¡Hey! ¿Pero qué pasa, compañero? Hello there, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer hoy, eh? Pues, nada, en el videito de hoy, gente, os traemos una partidita de 5 contra 5, ¿sí o no, compañero? Así mismo, vamos a ver si podemos deletear o nos quitan la cara, pero lo que sea, vamos a hacer lo mejor posible. Efectivamente, gente. Nada, gente, un gusto estar por aquí, por el canal. Estamos ya un poquito más activos, ya no hemos dejado el canal tan de lado y intentando traer el mejor contenido posible. Así que, pues, nada, gente, nada, nos vemos en el video en 3, 2, 1... ¡Vamos! Bueno, parce, estamos por aquí, ¿no es? Estamos ya por la partidita. ¡Helo a ver, parce! ¿Qué vamos a hacer ahora, eh? ¿Vamos a deletear o nos van a... Vamos a hacer un video tutorial de cómo se juega Nuke en Duo. Bueno, me han hecho un tutorial de qué pasa cuando te meto una hostia en la cara, arriba. Y otro aquí, ¿no? Esa, así mismo me hizo ese mami. ¡Ah! Quería hacerlo lo mismo a los otros bars. Sí, sí, sí. Bueno, me ha pasado uno, estoy. ¡Pues se salió a base! Encontré una bar en mi cara, ahora. Nada de piña, nada de piña. Lo compremos una y eso, pero solo por si acaso. ¡No vamos a salir a la MAC! No, no, no. Vale, vale. Que no tenemos money. Cuidado. Esto, parce. Ojalá, parce, ojalá. Ojalá. Chavales, tendríais que haber visto la mocha que pegué en una partida que... ¡Ay, parce! ¿Por dónde le apareció usted? Yo estaba detrás de usted. ¡Ah! Pero eso, chavales, que tendríais que haber visto la mocha que pegué en un vídeo que estamos grabando, pero que no se va a subir. Pero la mocha fue increíble. Es más, os dejo el clip aquí mismo. La verdad, no sé, parce, como un mogul, ¿eh? ¿Qué acabas de hacer, parce? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¡Mi tío es muy mal! Vale, vale. Acá no se pasa que se tiró mal. Esto fue tocho, eh? Esta mocha fue tochísima, por si Esta mocha fue tochísima, por si Muy tocha, por si Ojo Vamos a llegar, eh? Bueno No flash, no flash en medio Dios, parce, nunca me había agachado tan rápido en mi vida No Dejé sin querer abierto, eh? Bueno Se ríen, que le digo A ver si entra alguno por aquí, ojalá Un nuevo window, eh? Ay, se me comí la baiteada Un window, bueno Que wea Parece que la jugamos muy bien, eh? Estos manos disparan con los pies, parce El manos se veía por encima, pero las veía por ahí Dispara con los pies ¿Qué compramos? ¿Qué compra usted? Yo me compro entonces una smg Buah, parce Ya sabe que pasa si pusiera otra vez Window ese man, eh? Buah, parce la que se va a llevar, eh? Creo que no se escondan sin Estoy imaginando, parce Tengo uno aquí, eh? Nooo Nooo Un arrebombeo Se estaban protegiendo, parce Y le pegue una mocha, parce Noventa y cuatro en uno, parce Noventa y cuatro en un one Estás a enterar nada malo, parce Parza, parce ¿Eluder? Estoy interneo Ay, no me acuerdo ¿Eluder? ¿Eluder, brother? Ay, se le cae Por favor ¿Eso no escucha? Si, ¿no escucha? Si Se le cayó, se le cayó, parce Me cayó un segundo literalmente, parce Y no sé por qué no se me sale ¿Le tocó comenzar solo? Si ¿La verdad es un single, eh? Qué buena eso Madre mía, parce Madre mía, parce Madre mía, parce La gente de Barce... Pilota No sé, sí, sí Madre mía, parce Me compro de peo, parce, y los deleteo, parce Vale Se me imagina, parce, que los mataran todos ahí Bah, bah Buah Sería tan mucho tocho, parce Sería demasiado tocho, en verdad A ver se le pegó uno, eh Cuidado Está aguiendo, eh Chocado, muerto Chocado, muerto Chocado, muerto Escucho que la viro en single, no? Vale 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 Nice, nice Un gusto esa, eh Va, parce va, eso se remonta, parce, joder Si, 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 parce, va Que le remontamos a dogecoin, parce, y a... Y a... Y a... Parce, parce, va, parce, va, parce, va, parce, no vaya, no vaya, parce Kill, chill, chill Ah, parce, que hueá, parce Ahí, ahí está, hermano Que puto falso No, pero... Me lo hago... Pero ahora se lo llevo tan puesta, parce Parece, ese man no es de man, eh Ese man no me volvió a asomar, parce, ni en un millennium, parce De tras Es... Es, coña Buena Ni coña Ojalá A ver Mira, mira, mira a ver dónde cayó, yo miro. Vale, vale, cayó bien, cayó bien, cayó bien. No, parce, se me han quedado, parce. Ay, parce, se me han quedado, parce. Ah, me estaba esperando un Windux seguro. Pero... Cosa BP, parce. Creo que sí, eh. Ojalá, yo no lo vi, la verdad. Yo escuché que dropeo algo. Yo también escuché que dropeo. Tiene que haber cogado BP. Esto es muy dropeo y ponerse... Justo ahí en esa esquina de arriba. Si, si, si. Bueno. No está peña donde estaba, parce que voy a... Miro por aquí por Windows. Un OCT, un OCT. Vale, pues tiene que ser ese. Cuidado con la pega, que está el man ahí, eh. Vale. ¿Dónde pillaría info del otro? Si, AWP, eh. Si, si, nice. Y el otro, ¿dónde está? Tire... ¿Tiene molo? No, no tengo molo, eh. Me tiró una piña. Vale, el AWP me va, espere, 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 espere. Prueba mientras tiro el humo. Y entramos, parce. ¿Buena? Entramos, parce, eh. Mira arriba, mira arriba. Cuidado arriba. Suya, plante. Me mata a través del humo y a través de algo. No me lo puedo creer, parce. Creo que mi cuerpo tiene humo o algo. Buenísimo. Parse, ese hombre me mató a través de algo. Me mató a través del humo. No, parce, creo que se me ven las piernas. No, parce, no, no, que ya estaba detrás del humo, parce. ¿En serio? Si, si, si. ¿Para qué? Muito. ¿A qué me suena ese nombre? Ah, Muito. El, el youtuber. Si, si. También le tomo ese montón de cosas que tiene, parce. A ver. Vamos. Dios. Cuatro, cuatro páginas en pins. Vamos a salir rápido, seguramente. Ahí está. ¿Cuál flash, eh? ¿Una window? Y uno de piqueo. Entró un man, entró un man debajo y usted justo. ¿Muito? Muerto uno. ¡Ah! Líneas, 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 líneas. Líneas, líneas, parce. Líneas aquí, eh. Líneas bien, parce. Ah, es un poco más a la izquierda. Bueno, ahí está, ahí está. Pero con que me cubra bien si sale, parce. Uff, se va a complicar un poco, eh. Si sale. No pasa nada. Me voy a poner en otro sitio, ¿vale? Vale. Haga fe y deje salta, haga fe y deje salta. No pasa nada. Ya. Window, window. Si, eh. Suena, parce. Ayuda, 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 ayuda. Muerto. Buena. Vale, buena, parce. Bien jugado ahí. Muy buena, parce, eh. Muy buena. Vale, bien. Dole piña. Dole piña. Dole piña y se la tienen que comer cien por cien. Eso se tira piña y la tira molo. No, no, no. Tira la piña, tira la piña. Que nos pushen. No, parce, no. Suena, parce, es para que nos pushen. Bueno, sí, con mi piña les puedo ralentizar, eh. A ver, a ver, ya. A ver, ya. A ver, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado, una window, eh. No sé que ahora me tiene, pero voy a dejar de picarla porque estos me la pegan. Vamos. Oh, qué buena, parce. Ah, coja a Deagle. Ahí se la deje. Ya la tengo. Nice. Vamos, parce, qué buena. No, le piña los hubiera matado, creo, eh. También le digo. O los hubiera dejado muy, muy grandes. Pasaron muy a la derecha de la pared Bueno, no pasa nada Ahora sí, ahora sí Hacemos la típica Vale, vale, vale Yo te lo hubo muy secretos ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Pasó, parce? Se me bugueó esto a muerte ¿Una vendabel, eh? El timing, el timing, el timing, el timing, parce, el timing Y es que lo sabía, lo sabía Tiene que estar arriba, estar arriba, estar arriba Tiene que estar arriba por detrás Ahí está Parce, no me lo creo, parce ¿De qué? Hice shoulder pick por si el man piqueaba Digo, no voy a salir con el molo en la mano por si me piqueaba el timing Y hago un shoulder pick y no está Saco el molo, parce, salgo y está el man ahí, parce Dios, qué asco ¿Por qué se me buguea, parce? ¿Por qué se me buguea? Un hombre con mucha suerte, ¿no? Buah, parce, qué asco de juego Y me sale mal el moro, parce Cuidado Quédase ahí, quédase ahí, pues No viene a las escaleras, eh Flashear, flashear, pues llegamos Vale ¿Vale? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está flashear Flasheada, bro Cuidado, aca arriba, eh Vaya Wingo, vaya Wingo, vaya Wingo, parce ¡Muy tocado estoy, parce! Muerto ¡Vamos! Buena, parce, me he cojo acá Yo también me he cojo lo que tengo que ser mal aquí, eh ¡Ay, joder, vamos! Ratas escoridas Buenísima Muy buena, barce, va. Compro kit. Sí, sí, sí. Vale, yo tiro piñe y... Bueno. ¿Buena? ¡Parse! ¡Madre mía! ¡Casi le... ¡Vamos! ¡Parse, qué buena! Me ha quedado aquí, ¿eh? Me ha quedado aquí, parce. ¿Lo escucho de ahí? ¡A un tiro, parce! ¡A un tiro! ¡70 en uno! ¿Cómo no le da ninguna de esas balas? ¡Uf, parce! ¡Qué susto, parce! ¡Ese es el TNT, parce! ¡No pasa nada, no pasa nada, parce! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No me dropea, no me dropea! ¡Bueno, sí, 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 sí! ¡Va, parce! ¡Va abajo de la remontada, parce! ¡Sí, sí, sí, parce, va! ¡Montada con tanta gente! ¡Qué buena, eh! Sí, sí, está entrando en nada mal, eh. ¡Cuidado de hacer el rápido! ¡Cuidado de hacer el rápido! ¡Le voy a tirar la piña en tres, dos, uno! ¡Sale! ¡Puede que haya una window, eh! ¡Puede que haya una window! ¡Puede ir para arriba! ¡Puede flashear window! ¡Puede tirar una flashear window! ¡Puede tirar una flashear window! ¡Puede tirar otra vez! ¡No me pego otra vez! ¡Puede tirar una flashear window! ¡Puede, pude, pude, pude! ¡Single! ¡Mum, 36 en dos! ¡Tené a Karu me hago yo! ¡Corre! ¡Qué timing, parce! ¡Qué timing, parce! ¡Por qué! ¿Por qué tenemos este timing? ¡Yo no lo entiendo, parce! No entiendo. Ay, por favor. ¿Es que yo tenía humo? Que si yo tenía humo, sí, sí, sí. Pero está concentrado en por si me han salido o algo. Sí. Pues, pero anda a suflar. Parse, que pollas. No pasa nada, no se turbe. Esta la ganamos, eh. ¿Uno single, eh? Vamos a este, tres, dos, uno. Vale, buena. Tenemos bomba. Sí, cuidado, espere. Tenemos bomba, eh. Vale, vale, vale. Y acá hay dume ahora aquí. Bueno, bueno, bueno. Parse, que aso está ahí. Líneas, parse. Líneas, líneas. Cuidado el mames, eliminando, eh. Sí, parse, tranquilo. Vale, bien. Qué buena, parse. Muy buena. Bien, parse, va, que se empata. Ah, un empate me sirve, parse. Sí, parse, eh. Sí, sí. Un 5-0. 5-0 íbamos, parse, 5-0. Vale. Vale, vale, vale. Haga la suya, normal. Va, parse, va. Vale, vale, vale. ¿Tira con nada a tirar en la piña? Ah, tira en tres, dos, uno, uno, ya. No, 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 no. Vale. Me voy pa' arriba. Me voy a quedar aquí detrás del pilar que no me ve. Que no me ve el desinor. Vale. ¿Tira como a single? Ágale, ágale. Qué falso, parse. 99 en 4. No, no, no. Estaba en windows, hermano, eh. 99 en 4, parse. Buah, parse, como estaba en plantel. No me lo puedo creer, parse. No me lo puedo creer. Que buena. Parse, vamos, dios. Parse se me va a poner. ¿Qué partida, parse? GG, GG. No se me va a poner nada, parse. Si a esconder como un rato. Si a esconder como un rato. Y ahora si no abrí la puerta Si no abrí la puerta Para que pensara que me estaba yendo La psicología inversa Nada gente Espero que les haya encantado este video El clip del Se le cae internet Y remontamos un 5-0 De locos Si quiere haga la otra usted Like y comenten Y nos vemos en el próximo video Que tal ya se yo porque ya será complicado Dejar un like si os ha gustado Comentar cuál es vuestra parte favorita Comentarme también que os ha parecido El clip anterior del Scout Si os suscribís También nos estaréis apoyando un montón Tenéis el canal personal de Joan Y el mío en la descripción Por si os queréis pasar por ahí Nos vemos en el próximo video Adiós